Yo estoy aquí en mi propiedad y puse un letrero de propiedad privada. Y los delincuentes cogieron, me quitaron el letrero. Ven. Amarrando alambre, amarrando alambre aquí para que, será para que yo no entre a lo mío. Mira, corta eso ahí. Ese alambre, tú ves. Está amarrado. Tú ves. Aquí puse yo el letrero de propiedad privada. Lo quitaron. Y dejaron este mensaje. Aquí. Gracias. 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 Aquí está la escritura que ellos me dejaron. Si tú quieres, algo tienes que hacerlo bueno, bla, bla, bla. Si no, nadie nos va a sacar de aquí. Aquí estamos todos. En la caña, te metas en la caña, no te metas para entrar, para hacer, te pese a un hombre, que es el chan, donde, perdón, cuatro esquinas, para no, que más. Bueno, esto es básicamente dejándome una nota de que no me entre para adentro en la finca, que ellos están todos aquí amenazándome. Eso es escrito por ellos.